Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente para hablar de la importancia de algunos suplementos alimenticios. Entre ellos voy a hablarles hoy de esto que se llama fibra digestiva, es de la marca SAP, de la línea SAP. Me imagino que a todos ustedes les gusta o de perdido han probado la papaya, la manzana, la piña, el mango, el melón. Bueno, de esas frutas y algunas otras verduras se sacan las enzimas que contiene este maravilloso producto y aparte fibras. Fibras que se sacan de las verduras, carboximetil celulosa, goma guar, salvado de trigo, del nopal y de las enzimas como bromelina, pectina, papaina. Esta combinación de fibras y de enzimas unidas a los jugos gástricos y a nuestras bacterias benéficas que tenemos en el intestino nos va a dar como resultado que nuestros niveles de grasas a nivel sanguíneo se sientan de una, se estén de una forma controladas. Y aparte estas fibras unidas a las enzimas te va a ayudar a que mejores tu acidez o tu pH para prevenir enfermedades bastante degenerativas como el cáncer, el síndrome de intestino irritable y algo bien importante que a todos nos gustaría tener o tal vez no a todos pero a la mayoría de nosotros controlar que es la sensación de saciedad y plenitud. La sensación de saciedad y plenitud es cuando te sientes satisfecho con la adecuada irración. Acuérdense que en este programa del SAP nosotros manejamos el método de mano, puño y dedo. Bueno, al tomarte una medida de la fibra digestiva del SAP que a continuación voy a decirles cómo prepararse, agarras tu frasco de la licuadora, vas a poner dos tazas de agua al tiempo o puede ser agua fresca o agua fría. Dentro del frasco viene esta medida, una medida de fibra digestiva y puedes ponerle un poco de papaya, de melón, de manzana o de pera o fresas congeladas. Al hacer esta bebida está dando aproximadamente 10 gramos de fibra en una ración, o sea por bebida y aparte las enzimas necesarias para ayudar en la colonización de las bacterias benéficas y la sensación de saciedad y plenitud, ya sea que lo estés llevando para un plan alimenticio de reducción de peso y control de la grasa o que lo estés llevando para un plan para controlar tu problema de colitis, gastritis y algo bien que está ahorita a la orden del día que es el reflujo esofágico. Con esta fibra maravillosa que se llama fibra digestiva, bueno no precisamente maravillosa, esta fibra muy buena porque no debe de existir en el mercado alimentos maravilla sino alimentos que realmente nos dé una solución y un resultado. Yo me basé en todos estos libros que ven aquí que están en los bestsellers como está ahorita el Alimenta tu Cerebro, alguno que es maravilloso se lo recomiendo el estudio en China y viene hablando de la microflora intestinal o la microbiota y la importancia de incluir fibras y enzimas digestivas. Con este maravilloso producto vamos a tratar nosotros de dar todo el nivel y toda la saciedad, pero más que todo el control sobre nuestro aparato digestivo. Bueno pues yo voy a continuar con mi colación que es papaya y melón, ustedes gustan, pero si por algún motivo no pudiera tomarme mi colación a mi hora que un buen licuado con estas frutas y con estas fibra sería la solución y hasta la próxima.